Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Guadalajara, encabezó la entrega de los trabajos hechos a través del programa Escuelas a Todo Color en el Jardín de Niños Ramón López Velarde, ubicado en la colonia La Nogalera. El mejor legado que cualquier gobernante puede dejar es el apoyo a la educación. Hay otros que piensan que haciendo carreteras, otros piensan que con programas sociales, que después resultan electoreros, es como se puede dejar un buen legado para la sociedad. Pero la realidad es que lo mejor es apostar por la educación. Lo que estamos haciendo cuando damos educación a nuestras niñas y nuestros niños es darles herramientas para el futuro, herramientas para que se desarrollen y sean muy buenos seres humanos. Este programa de Escuelas a Todo Color, que lo que hace es instalar estas lonarias para poder proteger a las niñas y niños. Antes, imagínense el calor aquí a pleno rayo del sol o la lluvia después en el verano y ahora van a poder tener actividades lúdicas, deportivas, sociales, incluso las propias reuniones de padres de familia se van a poder celebrar aquí. Se hizo una inversión de 22 millones de pesos. Las acciones consistieron en la instalación de lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, renovación y separación de baños de docentes y alumnos, instalación de cisterna para la captación de agua pluvial similar a un nido de lluvia y pintura en general. Con imágenes de Ariadna Quesada, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.